Yo pienso que a él le salvó. El trabajo nos salva. Y yo pienso que todo lo que sientes pasa al trabajo. Porque hay muchas maneras de poner las cosas, de una manera evidente y otra de una forma inevitable. Si lo sientes. Yo pienso que el restaurador ahora es más sensible. El restaurador ahora sabe cómo tiene que hacer ese trabajo mejor. No desde la parte técnica, sino desde la parte conceptual, de hasta dónde se debe llegar con la restauración. ¿Cuándo se tiene que detener? Hola. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a empezar. En primer lugar, nos metemos el retraso, que no ha sido involuntario, ha sido la causa del retraso del tren, del AVE, y hemos acumulado 10 minutos, pero bueno, al final, podemos empezar. Nada, voy a ser muy breve. Quiero dar el primero lugar de buenos días y la bienvenida a todos, a la Escuela Superior de Conservación y a la Escuela de Bieles Culturales de Calaña. Quiero recordar que el 25 de noviembre de 1921 Se fundó esta institución y precisamente la semana pasada hablamos de un año de conmemoración del 25 aniversario de dicha FBQP. Hicimos una charla, como me dijo, hicimos una charla de abiertura del Centro de Restauración de Vienes Mordes de Cataluña y el Procurador de Pinto Natural y Piedra. Aunque, como bien sabéis, ha sido un año bastante invenso de actividades y celebraciones del que estamos mostrando. Hoy, como colofón a este año contemporáneo del 25 aniversario de la fundación de nuestra escuela, de la vez como inauguración del curso de 2017-2018, en nombre de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Vienes Mordes de Cataluña, tengo el inmenso placer de presentar al artista Antonio López García, que ha accedido a visitar nuestro centro y conversar con el jefe de la área de plástica de la escuela. El acto ha sido organizado, y lo quiero subrayar, por el área de plástica de la escuela, a cuyos integrantes les agradecemos la inclusión, el empeño y el esfuerzo en hacer posible este acto. Como sabéis, el acto consistirá en una conversación con el artista Antonio López, en torno al aprendizaje, la opción y lo precedero en la obra de arte. El conductor del acto será el doctor Javier Alcalde, que es el área de plástica de la escuela. Estoy seguro, y supongo que vosotros también, que es una conversación muy preciosa y sin duda inolvidable para todos nosotros. Y ya para finalizar, quiero agradecer a la señora Toledo que se haya aceptado la invitación y que haya accedido a compartir con todos nosotros su reflexión. Muchísimas gracias. Bien, pues yo voy a seguir con los preámbulos. El primero de ellos es que, desde luego, es un privilegio sentarme al lado de Antonio, aunque esa no fue quizá la primera de las opciones, porque, bueno, debido a la magnitud del artista, al principio se empezó una persona quizá con un poquito más de entidad, en sus capacidades así, para poder contrastar. Estoy refiriéndome a esa falsa conversación, porque yo creo que mi labor aquí es la primera, que te sientas cómodo, y si flaquea la conversación o esa pretendida conversación, sin lograr, será por culpa de mí. No, siempre están ellos. Sí, siempre están ellos, por supuesto. Ellos no se echan una mano. Después, bueno, invitamos dentro de esta conmemoración al artista, también para dotar a este colectivo de futuros restauradores y restauradores ya en activo, para recuperar esa pulsión artística que toda obra de arte transmite. Cuando hablo de pulsión artística, estamos hablando de esa aceleración de las ideas que produce el contemplar algo, que a lo mejor no tiene ni nombre ni apellidos, pero que, bueno, debiera de traducir toda esa técnica y espacio en la que fue creada. Bueno, ya hay una tercera consideración a hacer, voy a pasar esta sería, que es la que me remite, y si me permites la licencia, que remite hace 25 años atrás, cuando esta escuela era un proyecto, era un terreno quizá por conquistar, las aulas estaban por hacer y el personal por llegar. Es decir, que hubo aquí un paréntesis en el cual parecía que nos teníamos que sentir acompañado de, bueno, de buena parte de lo que habían sido nuestros antecedentes. Yo te quiero presentar una primera imagen, la tuya recién hecha de tu taller el viernes pasado, en donde, al igual, y siento hacer este paralelo, al igual que parecía que esas imágenes ya pueden dar a entender de que nos pertenecen, porque están ahí en el taller, pues yo me llevé a tu hija María, la tengo desde hace 25 años en la clase, hay 25. Pero este espacio es el vuestro. Este es un espacio que está en la obra de volumen, y bueno, me llevé a Camil Clodel, sus pretendidas vaciadas de las manos, al San Bartolomé de Rivera. Está por ahí. Bueno, un bambino, pero ahí está tu... Sí, ahí está un libro, sí, un libro sobre mí. Esto está, son reproducciones que yo pongo de esculturas, de pinturas, que son, que amo, que me gustan mucho, y las tengo siempre a la vista en el estudio. Son cosas de diferentes épocas, hay cosas egipcias, hasta hay una persona, una persona real, un ser humano, hay pinturas, pues hay una cosa del yoto, hay una cosa del gótico alemán que me entusiasma, que son unas esculturas figurativas, son unos retratos, son de los primeros que se hacen en Europa, de unos personajes concretos, al tamaño natural, los ha visto mi amigo Julio López, en Náumbur. Son unos hombres y unas mujeres en escultura que nos inspiraron muchísimo, y que lo conozco, lo conoce muy poca gente, porque lo mismo que Donatello, seguramente de la época de Donatello, bueno, total, esa es la reina Uta. Yo la conocí hace muchísimos años, cuando era muy joven, en un libro de Manrock, que se llamaba Las voces del silencio. Yo cuando vi esa cabeza, así, así venía reproducida en blanco y negro, casi me caigo de espaldas, porque vi la posibilidad de hacer un arte moderno con las personas de mi entorno, en vez de un traje así, pues sería una gabardina, o un traje, en fin, un traje de la época, de mi época, pero vi la posibilidad de representar el mundo moderno, eso que Manet lo entrevió y fue como el norte de su trabajo. Representar el arte moderno, porque el problema que tenemos los figurativos en esta época, en Occidente, es que el arte antiguo pesa tanto, es tan absorbente, tiene tanta presencia, que no te permite ver la vida que hay al todo alrededor, y eso es peligrosísimo. Bueno, hablaremos de la realidad un poquito más adelante. Acabando con ese pequeño preámbulo, 25 años más tarde, esas imágenes que eran absolutamente ingenuas, nadie, bueno, sospecharía que gracias a la incorporación de Jordi en la escuela, pues sabiendo que trabajaba contigo en las cuestiones técnicas, pues pudimos de nuevo incorporar La Noche, allí en un gran repertorio de escultura antigua, y ahí sigues presente, es decir, que poco te imaginarías, no, lo decíamos también, comentábamos con el colega, que quizá tú has sido una persona que ha convivido con mucha más gente de la que te imaginas, es decir, tus imágenes, al igual que tú las cuelgas, no, las interiorizas en el taller, pues también tantas y tantas personas te han seguido a partir de eso, bueno, de esa sutileza, no, que es recortar una imagen o contemplarla de tanto en cuanto, no, me parecía algo que era susceptible, ¿no?, de ser revelado. Para empezar, de alguna manera, las cuestiones de la devoción, aquí hay un par de imágenes, y será recurrente a lo largo de toda la exposición, que Antonio conviva con imágenes artistas, y, bueno, a él le pareció bien, entonces, enseguida lo trajimos como una buena narración de lo que podía suceder hoy. Aquí está Antonio absolutamente absorbido, casi devoto, delante de ese hílios del Partenón, al igual que lo estuvieron tantos otros, en el que yo me incluyo. El grabado que tenéis al lado corresponde a un tal Christian Cove, de Copenhague, y es la visita a la colección de los moldes de Charlotte Burry, en 1830. Los dos están y estaremos en esa devoción, ¿no?, que la devoción, bueno, alguien la quiso describir como una mujer arrodillada y con los ojos extraviados casi bien en éxtasis, pero decía algo que a mí me pareció como un pie de página perfecto, que es que la devoción es triste y melancólica, y se inclina hacia un colosal apetito imitativo. Es decir, que te dan ganas de volver a o entender aquello que tienes delante, ¿no?, esa imitación, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque hay que saber en qué límite tú estás como espectador y en qué límite debe ser el tuyo como creador. Como espectador, yo soy un, en fin, para mí, cuando, antes de ingresar en la escuela, en el año 49, pues yo estuve yendo a un lugar que se llamaba, bueno, en el casón del Buen Retiro, en Madrid, donde estaba toda la escultura de los tiempos pasados, toda la decoración del Partenón, estaba esta escultura, claro, todas las panateneas, cosas egipcias, cosas romanas, cosas renacentistas, estaba todo lo que te puedas imaginar. Para mí fue mi amor a la escultura arranca de ahí, y fue un amor a primera vista, lo mismo que a mí el parado, me costó mucho entrar allí, entenderlo, hacer la lectura de Velázquez, de Rivera, yo esos cuadros tan oscuros y tan... lo sentía muy alejados, muy alejados de lo que yo podía comprender. Pues ver estas escayolas, eran unas escayolas magníficas al tamaño de las esculturas. Para mí fue como ver las esculturas, cuando las he visto realmente, muchos años después, cuando en Inglaterra vi esta escultura allí en el British, pues no sufrí, vamos, ya la había visto antes, en escayolas, y había sentido todo lo que puedes sentir ante una obra que te produce una gran emoción, que tú te ves, te parece un ideal de arte. Yo, claro, era muy joven y no entendía muy bien todo lo complejo que es el arte, pero aquello, yo creo que lo entendí muy bien, el arte antiguo yo lo entendía muy bien a través de las escayolas. Y en cualquier caso es una muy buena manera de entrar para un artista, ¿no? Pero yo sabía que no podía hacer un hombre así. No se puede. Entonces tienes que bajar, bajar, defender, hasta cuál es lo que tú tienes que contar. Eso es algo que vas aprendiendo poco a poco, pero está bien que eso cuanto antes lo aclares. Decía también... El mundo nuestro nunca puede tener este esplendor, porque la vida no lo tiene tampoco, ¿no? Bueno, estábamos también, claro, hablando de esa predisposición al artista a sentirse sensible, ¿no?, delante de las cosas bellas que... Claro, claro, claro. El artista es, antes que nada, un espectador de lo que se ha hecho anteriormente. Me pareció que también las imágenes se hermanaban porque, precisamente por lo que acabas de mencionar, que cuando tu visita al British ya... Bueno, no habían sorpresas porque todo lo sorprendente sucedió en el caso, ¿no? Estaba el tamaño, estaba al contrario, allí podías tocar los yesos, estábamos todo el día allí. Y fue un año metido allí dibujando aquello, además. No solamente mirándolo, dibujándolo. Entonces, bueno, aquello fue para mí verdaderamente maravilloso. Los dos estáis mirando una colección de copias. También me pareció... Goethe venía a decir, cuando visitó el museo, que qué maravilla poder tenerlas todas reunidas en un espacio. Claro, claro. Esa fue la idea de crear esas colecciones de copias. Y hablando de copias, pues... Velázquez, claro, Velázquez hacía... Es el de Valencia. Es el de Valencia. Sí. Lo veo más gordo. Esos son cosas de la colección. De la óptica. No es tan ancho. No. Tiene una cara más larga. Entonces, resolvemos a pensar que todo lo que sucede a partir de ahora será más ancho. Claro, bueno. Pero bueno. Pues será así. Será así. En cualquier caso, Velázquez... Supongo que ya hay gente que lo sabe porque... Yo lo digo cada año, por decir. Sí. Velázquez, al margen de hacer... Sale ancho todo. Sí. Sí, sale todo ancho. Y no hay manera. Igual se puede poner en modo de... No, bueno, sabiéndolo de ahí. Sabiéndolo de ahí. Tienes una compañía. Pues en el mismo momento que se resolvía hacer milagros como el retrato de Inocencia. Claro. Pues decía que se entrometía en los... Él fue a Roma para cumplir una serie de cargos. Él tenía otras obligaciones. Pero no deja de ser sorprendente que se dedicaba a determinar el despiece de las teselas, de los teselos. Que vigilaba como esa unión era lo más leve posible. Claro, claro. Que orientaba a los formadores. Me parece que es algo que se tiene que remarcar. Porque parece como si el artista también estuviese obligado a conocer el oficio. Yo pienso... Cosa que hoy en día... Mi opinión de un artista de ahora, como soy yo, es que los artistas de ahora conocemos poco todo eso. Conocemos poco porque hemos desdeñado mucho todos los lenguajes antiguos. Hemos pretendido crear un lenguaje individual. Entonces no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Yo me paso... Si puedo... Muchas veces necesito hablar con alguien que sepa de todo esto. Yo hablo con restauradores que más o menos conozco. Que me oriente un poco. Que me guíe para no hacer demasiadas tonterías. Yo pienso que el artista antiguo, Miguel Ángel... Toda esa gente de ahí hacia atrás... Sabía lo que saben los artistas y lo que saben los restauradores. Lo sabían todo. Lo sabían todo. Yo pienso que Tapia soy yo. De todo eso sabré muy poco. Entonces delegamos... Pensamos que hay unos ángeles de la guarda que nos van a proteger en el sentido... Que van a cuidar de nuestro trabajo. Y a veces hacemos verdaderas barbaridades. Porque las hacemos un poco por primera vez. Quizá yo menos que otros. Pero también las hago un poco por primera vez. Yo he encolado papeles. A mí me gusta mucho dibujar. Yo no puedo... A veces no me gusta dibujar solo el papel suelto. Lo encolo. Yo qué sé. Yo no me encomendé. No consulté con nadie. Hice mal. En cuál era el método para encolar mejor. Lo encolé con una cola que había de carpintero. Que yo la usaba para la escultura. Y con eso encolé los papeles. Ahí están esos dibujos que yo hice hace 50 o 40 años. Y parece que no les ha pasado nada. Pero podía haberles pasado. Yo los fijaba con cola y agua. Muy diluida. Con esa misma cola. Fijaba de vez en cuando las capas que iba superponiendo para que los oscuros fueran cogiendo intensidad. Iba por capas, por capas, por capas. Fijaba y seguía trabajando. Y yo debía haber pensado que eso a lo mejor me podía... Esa cola se podía amarillear. Podían pasar muchísimas cosas. No lo pensaba. Porque estaba tan arrebatado por conseguir algo inmediato. Que verdaderamente era lo que yo pensaba que tenía que hacer. Que no fui lo suficiente prudente. Yo pienso que el arte moderno se está haciendo mucho así. Sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y con un cierto desdén. En su futuro. Es como si no tuviéramos futuro. Es como el hombre hace las cosas ahora. Yo pienso que el hombre vive un poco como si no hubiera futuro. El hombre no piensa en el futuro. Porque si no, no viviría como vive. Y las ciudades serían como son. Y yo pienso que eso ha pasado al arte. Y luego después hubo una oportunidad cuando yo estudié Bellas Artes. En la clase de restauración. Y lo único que yo saqué en claro es cómo se prepara un lienzo. Yo sigo preparándome los lienzos. Normalmente los pintores que yo conozco. Yo creo que casi todos. Compran los lienzos en las tiendas. Los clavan. Se los clavan en la tienda. Y ellos se limitan a pintar. La pintura que hacen también está en tubos. No sabemos lo que hay ahí metido. Yo pienso que en esta época todos se hacían en el estudio. Pero también ellos tenían que confiar en los que le vendían los pigmentos. Es que al final, pues yo pienso que hay que confiar en los demás. Pero sabemos poco. El artista moderno sabe muy poco. Sí. Quizá porque el artista en otros tiempos para considerarse como tal, pues debía de tener una sabiduría de la que hoy no es. Yo pienso que se hacía en el estudio todo. Todo el proceso ya se hacía en el estudio. Pero imagino que el escultor también lo hacía. Lo que pasa es que en esta óptica, que en principio podría parecer tan distanciada de un pintor reconocido por todos, en fin, con una solidez inigualable. Entonces, bueno, es curioso imaginártelo, pues ahí con el delantal, sus escayolas y despiezando las figuras que tenía que traer para aquí. Hablabas del casón. Sí. Se inaugura, como sabrás bien, en 1886. Y he cogido un texto del museo que se encontraba abierto desde las ocho de la mañana hasta el anochecer. Siendo la entrada pública y gratuita. Y lo más sorprendente resulta que en una nota previa a su edición apuntaba que quien desease hacer copias las podía hacer. Incluso las fotografías también se podían tomar libremente. Tú sigues atento todavía a estos estudios, ¿no? Porque tengo entendido que ocasionalmente te acercas a modelar, a la facultad. Sí, yo es un lugar que tengo mucho apego porque a mí me cambió la vida, a pesar de las limitaciones que había, de que los profesores no nos gustaban mucho, de que parecía que toda la sabiduría estaba fuera de allí. También allí había sabiduría. Y, bueno, pues el caso es que yo vuelvo allí, sobre todo, bueno, pues he hecho copias de cabezas de Escayola en barro, por el placer de hacerlas, unas copias de las cabezas que hay de los frontones de Olimpia, he hecho cuatro. Y de vez en cuando, pues me busco unas cosas para volver. Y veo como, bueno, lo que pasa por allí. Me gusta mucho. Y refiriéndonos al aprendizaje, bueno, nada mejor que esta pieza para dar a entender que incorporas con total naturalidad los vaciados de Escayola. Yo recuerdo que me dijiste, qué cosa más hermosa una Escayola recién salida de su vaciado, ¿no? Claro, claro. No hay nada que pueda transmitir tantas cosas. La materia de Escayola, que es tan modesta y que casi no se estima demasiado, porque es muy frágil la belleza que tiene, pero es una cosa ya muy personal. Que decían, por otra parte, que el estudiante se quería definir como tal, es decir, si tenía una progresión dentro del aprendizaje, debía de enfrentar sus limitaciones precisamente con el repertorio de la Escayola, ¿no? La hora de saber si ese dibujo resolvía lo que tenía delante, a partir de una jerarquía, claro está, porque todo el mundo, sobre todo a partir de las academias, de las instituciones académicas, se dio por sentado que con una jerarquía en el aprendizaje, todo el mundo debía y podía ser enseñado, todo el mundo podía llegar a manifestarse artísticamente. Sí, yo pienso que sí, un poco sí. Le tiene que interesar entrar ahí. Me pareció también en este primer episodio del aprendizaje, el de los instrumentos de dibujo, los instrumentos que de alguna manera ayudan o supuestamente ayudan para conseguir una realidad, para trasladar a una realidad. Hay de todo tipo, ya los conocéis, espectógrafos, cuadrículas, cámaras oscuras, lúcidas, en fin, los velos albertianos, las pirámides visuales. Leonardo decía, bien, pero las cosas, quien mira las cosas producidas por la naturaleza a través de un cristal u otras superficies o velos transparentes, bien, pero semejante invención es censurable en aquellos que no saben representar las cosas sin ellas. No sé si estamos de acuerdo. Es decir, el instrumento puede ser útil hasta cierto momento. Mi tío, mi tío, mi tío Antonio Pectores, fue un pintor que a mí me parecía maravilloso, porque lo es, es un pintor fantástico. Y desdeñaba muchísimo cuando me acompañaba a donde se estaba dibujando, a la Escuela de Arte y Oficios, que a veces iba allí a visitarme a ver cómo llevaba el dibujo, y en el Museo de Reproducciones, que también había gente que dibujaba y usaba plomadas y usaba unos modos de asegurarse las medidas y las proporciones. Él sentía muchísimo desprecio por todo eso, porque él decía que había que educar la vista. Yo, sin embargo, en mi obsesión por precisar, recurro a todo lo que se me pasa por la cabeza. Lo que pasa es que es algo que no me gusta ni hablarlo ni enseñarlo cuando estoy con personas que, con los que, bueno, gente más joven en los talleres que hago, porque yo pienso que en el arte moderno cada persona tiene una forma específica, me imagino que en la figuración y en la estación, de realizar las cosas, un tamaño y un procedimiento. No es como en el arte antiguo, y también en el mundo de la restauración, donde hay una normativa. En la creación, en este momento, no la hay. Eso la hace grande, la hace ser como es en este momento. De manera que muchas de las cosas que tú sabes no le van a los demás si no te piden que tú le hables de eso. Y entonces pues le explicas de una manera sencilla sin darle ninguna importancia. Yo tengo una forma de asegurarme las medidas de las cosas. Para mí es lo básico, para ir creando esa red que va a cazar el sentimiento, que eso es lo que me verdaderamente importa. Pero me vale a mí, pero a los demás, ¿por qué le va a valer eso? A mi tío no le valía. Mi tío tenía educada la vista, si tiene errores de dibujo, pues son errores suyos. Pero igual aprendió también con estos métodos. Yo pienso que sí. Era habitual. Era habitual, sí, andar con medidas y con formas que te ayudan a ir. Está la fotografía también. Ahora el gran peligro del creador figurativo es la fotografía. El coger una fotografía, cuatrincularla y copiarla. Eso es verdaderamente terrible. Terrible porque iguala todo y te quita la posibilidad de entrar, de relacionarte con el mundo real. Con todas las características, las dificultades y la gloria de todos. Sería como llegar corriendo ya empujones a la realidad. Es como robar el dinero. Como los políticos que hacen así y roban, pues es igual. Sería algo para hacer. Es robar. Podríamos hablar del artista como un ser que necesita pensar. Poca gente considera que incluso en tu figura... Te he puesto al lado del Jean-Baptiste Carpó. Es una fotografía que a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque es ese tipo que hizo el frontal de la ópera Garnier de París y tantas otras cosas. Es la danza. Pero de entre todas sus imágenes, pues se imaginó que la mejor... Es el de la danza. Es el de la danza, efectivamente. El hombre, el padre que está con los hijos y siente hambre. El igolino. El igolino, sí. El igolino, sí. Sí, sí. Y... Pues... Son personas de las que no se habla ya nada. No se habla. No, en este momento para nada. En las facultades de Bias Arte, yo pienso que es una... El mundo antiguo, hay muy poco mundo antiguo que verdaderamente todavía despierta interés. Como... No ya para hacer tu trabajo, sino como consumición, como espectador. Yo pienso que todo eso ha entrado en un territorio de penumbra tremendo. A lo mejor más merecido o menos merecido, no lo sé. A mí toda esa escultura me gusta mucho. En el siglo XIX, sobre todo el francés, me impresiona mucho. O sea, todo lo que pasa en Francia, en el mundo del arte, de la pintura y de la escultura, y de quizás demás cosas, también de la ciencia, desde David hasta Cezanne o Van Gogh, es verdaderamente extraordinario. Allí se gesta todo lo que nosotros somos. Ahí empieza todo. Ahí empieza ya el hombre individual. Todo lo que somos nosotros como creadores empieza ahí. Se cuece ahí. No, iba a decir que esa cocción... Bueno, requiere una receta que es... Bueno, parece que la fotografía de este hombre la está intentando averiguar. Curiosamente se fotografía con un caballete, con un poquito de barro, pero ahí no hay nada todavía. Está intentando vislumbrar qué tiene que haber ahí. Yo veía, os veía, y si me permites la licencia, os veía a los dos como realmente pensadores. No lo sé. Incluso como sabios, incluso con esa apariencia... Bueno, mira, el sabio, si cogemos un diccionario, sabiduría es moderación y prudencia. Yo pienso que en el siglo... Bueno, es mi opinión, mi opinión de alguien que tiene, siente mucho respeto por la técnica. Se valoró demasiado la técnica. Se pensó que la técnica era la salvadora del arte, hasta que los artistas que vinieron después, a partir de los impresionistas, descubrieron que lo importante era la emoción, no la técnica. Y eso lo ha cambiado todo. Eso ha permitido que aparezca el arte moderno tal y como es ahora, con todos los excesos que tiene también. Y yo pienso que hay que partir de ahí. De que eso es así. Ya no tiene vuelta de hoja. También, también, me imagino que Basquiat, cuando ha trabajado en un muro, también tendría su técnica. Porque todo tiene su técnica. Pero es una técnica que va directa, directa, saltándose todos los métodos anteriores a expresar algo que tú llevas en el interior. Si eso no está, si el trabajo no está evitado por esa emoción o esa sustancia emocional, pues es que ya no es lo que debe de ser, pienso yo. Dentro de esta capacidad emotiva que dices e insistes que se ha de sostener toda la creación de todas maneras, hay algo que a mí también me deja intrigado, en tanto que el artista debe de tener algo de escepticismo. Me refiero, en tanto, incluso la raíz etimológica de escepticismo es aquel que mira cuidadosamente, el que examina atentamente. Me parece que la emoción tiene que suceder quizá a esas dos premisas. Tú primero mira ante este pregunto. Yo pienso que hay algo, sí. Bueno, es la opinión de un pintor, ¿eh? Yo pienso que si aquí estuviera un restaurador diría cosas muy diferentes. Y soy un pintor, además, con un respeto al pasado que no tienen todos. Y una curiosidad por el pasado. Pero yo pienso que lo que dices, esa inseguridad, te la da el estar haciendo algo sin un método, sin un método, digamos, universalmente aceptado. O sea, el pintor contemporáneo, el pintor, el escultor, sobre todo el pintor y el escultor, pues tiene que convivir con un espectador, que es la sociedad, que le puede aceptar o le puede condenar sin explicación. O con unas explicaciones completamente personales. Tiene que convivir en ese mundo tan sumamente relativo. Y así tiene que hacer su trabajo. Por eso Giacometti, en ese libro tan interesante, alrededor de Giacometti, que el modelo cuenta cómo trabaja él, cómo sufre, cómo llora, cómo se lamenta, de que no le salen las cosas. Es Giacometti, no le salen las cosas. ¿Qué es lo que no le sale a Giacometti? Yo no lo sé muy bien. Yo presiento que es lo que no le sale. No le sale algo que ve en la realidad verdaderamente asombroso, pero que tampoco lo quiere copiar, literalmente, como podría hacerlo yo. ¿Qué es lo que quiere Giacometti? Conseguir de la realidad. Es un misterio. Así estamos. O sea, yo que estoy tratando siempre de copiar las cosas con medidas. Yo estoy haciendo un paisaje sobre Madrid, muy grande, dos metros y medio. He hecho ya varios. Un retrato sobre la ciudad a la misma hora en el verano. Voy días y días, mido, cuento absolutamente... Bueno, con un control enorme. Y hay momentos en que parece que va encaminado y otros momentos que digo, pero si estoy haciendo una tontería. Si esto, hasta que no consiga que todo esto tenga una temperatura emocional, lo consigue mejor una fotografía. Con menos tiempo y menos esfuerzo y de una manera más precisa. Y bueno, voy trabajando así, con toda esa oscilación tan definitiva entre lo que es luminoso y lo que es sombrío. Y yo pienso que el arte moderno se está haciendo en general así. Claro, pues por ahí iba, porque el tema reflexivo ya no solo es la intención de ponerse delante de un objeto, sino que está sucediendo cuando en el transcurso de la ejecución tengo necesidad de seguir pensando, como dices tú, me cambia la luz, tengo que ir a una hora determinada. Y seguiré pensando cuando la obra esté acabada, porque a lo mejor, bien, cuando se desaloja del taller ya no es parte de... Sí, sí, es el método. Yo me imagino que el pintor que trabaja con el sentimiento de hacer algo nuevo no siente todo eso. Los que estamos trabajando dentro de la figuración nos consideramos un poco unos pecadores, porque nos lo dicen demasiado, no porque lo creamos de verdad. Había algo de Carducho que decía en los diálogos de la pintura. Decía el escultor estudia, medite, medita, discurre, raciocinia, hace conceptos, ideas interiores, inventa, pero también esculpe, copia, retrata, desbasta, rebaja, desboza, revoca. Es decir, que el artista tiene que serlo todo. Yo creo que, no sé si eres tú de la misma opinión, que no debe de considerarse como tal a quien no tiene ese transformo del oficio, del aprendizaje, el propio, el que sea, pero que lo tenga. Mi opinión es que en el arte acertado más sencillo está la perfección. O sea, en el dibujo de un niño, que casi no hay técnica, en el dibujo de una persona que expresa cosas que ni siquiera es pintor, pero expresa cosas, lo que se llaman los aficionados a la pintura. Yo he visto algunos verdaderamente maravillosos. Mucho mejor que un mal profesional o un profesional regular. Porque si la obra que hace está conectada con la parte del sentimiento, yo pienso que la técnica es la apropiada. No hay una técnica inapropiada si te emociona. O sea, no es la técnica de Miguel Ángel, no es la técnica de Leonardo, no es la técnica de Velázquez. Van Gogh tiene mucha técnica. Yo hace poco a una galerista de aquí, de Barcelona, yo siento mucha admiración por Van Gogh. Ella decía que era un mal pintor. Pensar que en el mundo del arte hay dos opiniones tan distintas. Una opinión que considera a Van Gogh un mal pintor y otra opinión que lo considera un pintor verdaderamente extraordinario, que salva la pintura de la rutina y que hace, permite, permite, da libertad, como diciendo, todos podemos pintar. Yo también. Si tenemos algo que decir. Que a mí eso me asusta un poco. Y me parece que es ese sitio donde está transcurriendo la vida. Pero yo pienso que la vida nuestra, como ciudadanos, está transcurriendo al lado de un polvorín. Hay cosas amenazantes, terribles, que nunca han ocurrido. Y así es. Tiene que pasar al arte también. ¿Alguna cosa habrá que variar entonces respecto al aprendizaje? Yo pienso que en el siglo XX, en el siglo XIX, se creyó muchísimo, y en el siglo XVIII, pero solo en el siglo XIX, en el virtuosismo técnico. No hay nunca en ninguna época de la escultura ni de la pintura tanta sabiduría técnica. A veces, para hacer cosas inútiles. O sea, Pérez Villalta, que es un pintor que muchos conoceréis, decía que pintaban muy bien para nada. Hacía una frase muy generalizada. Pero bueno, es una forma de decir que confiaron demasiado, a partir del Renacimiento, de Bernini, en escultura, de Rubens, Van Dyck, en la pintura, de que la técnica pictórica, cuanto más técnica, más grande era el trabajo. Y luego, de repente, a partir de los impresionistas, se echó la mirada para atrás al mundo antiguo, y vieron que esa gente tan torpe, hacían cosas impresionantes, que nos emocionaron muchísimo. Pasas al espacio de Egipto, de Pensopotamia. No se puede comparar con un escultor del XIX, en que hay una sabiduría técnica fantástica. Unas fundiciones nunca se han fundido mejor en los lugares donde se fundía. Una escultura como la Estátua de la Libertad es un milagro de la técnica. Para luego, después, que llegue Giacometti y haga una escultura que es como una especie de esqueleto, de armadura, nada más, casi con un poco de barro. Pero para que llegue después un escultor y haga un bloque y diga, esta es la escultura. No hay más que un bloque de metal allí. Me refiero a que en su época de aprendizaje siempre acaban saliendo esos dibujos académicos de todo el mundo. A mí me gustan. Bueno, que si es una época que se tiene que pasar, ¿o podemos prescindir directamente? Yo pienso que hay que saber eso. Hay que saber qué es lo que merece confianza y qué es lo que no merece confianza. Yo pienso que la técnica unida a la emoción, que es Velázquez, que es un milagro, pero de Velázquez hacia atrás, la técnica va unida a la emoción. Nunca hay un abuso de la técnica. Nunca hay una exhibición de la técnica. Hasta ahí llega. A partir de ahí, la técnica se considera, digamos, la parte como más admirable de la creación. Y yo pienso que ahí empieza el gran error. Y tuvieron que llegar los impresionistas para limpiar toda la cantidad de sobrante que había. Y bueno, hay que pedir disculpas a los restauradores que tienen que aprender toda esta técnica. Entretenidos están. Claro, entretenidos estáis. Sí, sí, sí. Yo siento mucha estima por la técnica. Y pienso que somos muy pardillos en todo ese conocimiento. Porque hemos sido empujados hacia el otro lado todo el tiempo. Y además con razón, nos han empujado con razón, diciendo salir de ahí porque lo bueno está en el otro lado. Y ahí estamos. Luego en el otro lado hay muchos abusos. Hay gente que no sabe nada y tampoco tiene nada que contar. Y sin embargo engaña a la sociedad. Engaña a la sociedad con esa falsa, digamos, modernidad. Pero bueno, también hay una falsa perfección, que es lo que estamos diciendo. Hombre, para los restauradores, desde luego los artistas contemporáneos serán un dolor de cabeza en potencia. Pero aquí vienen verdaderos destrozos. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, aunque técnicamente esté muy bien. Al restaurador, lo único que yo le achaco a veces es que nunca quiere hablar con el pintor. Ni los historiadores tampoco. No quieren cuentas con los pintores vivos. Los quieren muertos. Se sienten más cómodos. Más cómodos. Más cómodos. Entonces, bueno, yo he tenido, pues, hay que tener cuidado. ¿Con ellos? Sí, hay que tener cuidado, sí. Porque en cierta época ya no, ya hay más atención, más sensibilidad. Pero lo ideal para restaurar una escultura es dejarla como se supone que era antes de romperse. Hasta que se pensó que una escultura rota había que respetarla rota. Que no le puedes colocar la nariz porque ya vas a traicionar todo lo que la escultura era y todo lo que el tiempo ha hecho de ella. Las dos cosas. Dos traiciones. Nos hemos educado a base de fragmentos. Y entonces ya, claro, ya hemos aprendido a ver la belleza de los rotos. La belleza de lo que tiene un aspecto viejo. Y hay que tener, bueno, hay que cuidar todo eso, toda esa reliquia que nos ha llegado. Y que limpiar una pintura ennegrecida y hay que tener cuidado, no vaya a ser que la limpiemos demasiado y quitemos parte de la pintura. Porque el espacio de la pintura es una micra de milímetro a veces. Y te la llevas con nada. Bueno, total, todo eso. Sí, pensaba tanto. Pero es moverse en esa dificultad como los creadores se tienen que mover también la suya. Es todo. La receta ya ha desaparecido. Ya no nos podemos fiar de ella. Hay que tener, hay que acercarse con sensibilidad a las cosas, con respeto. A la realidad si eres un creador. Y también a la realidad si eres un restaurador, pienso yo. Recuerdo que también hablábamos... Yo no sé si digo barbaridades. Si digo barbaridades, pues, protestar. Se abrirá un turno de preguntas después. De momento. Mira, yo hace unos meses había una pintura de Mari, de mi mujer, que a mí me gustaba muchísimo. Que había que retelar, porque estaba en malas condiciones el lienzo. Y llamé a un restaurador muy bueno de Madrid y pintó encima trozos. Y yo le dije, pero lo barnizó de una manera estrepitosa. Aquello parecía de cristal. Y yo le dije, pero ¿por qué has hecho todo eso si dijimos que únicamente en colar? Pues, no pude evitarlo. Lo hizo pensando que la pintura ganaba, ¿no? Ahí te referías de que os prefieren muertos. Bueno, claro, claro, claro. Eso lo hace con un Goya y no pasa nada. Goya no se va a levantar a protestar. Hay que escucharles. Al artista hay que escucharles siempre. Y al restaurador hay que consultarles siempre. Y al historiador. Que debemos trabajar juntos. Es que es así. De hecho, esta escuela presume. Yo creo que en buena parte el éxito que ha tenido durante todos estos años es porque el restaurador tiene conciencia de que aparte de sus talleres, pues tiene que formarse artísticamente y tener conocimientos de todo tipo. Técnicos, científicos, para poder saber en dónde se encuentra. Claro, claro. Y perfilar un poquito su vida profesional. Claro. Todo sería cojeando. De hecho, ese pilar, ese tercer pilar, es el que hoy nos estás ayudando un poquito más a entender, ¿no? El del artista. Aquí me he permitido ponerte con Rodén. ¿Dónde está Rodén? Rodén está aquí. Ah, ya, claro. Tan satisfecho. No es una sola escena. Hay un corte ahí. Hay un corte ahí. Sí, sí. Y leía que Rodén donó toda su obra al Estado. Pero la donó, donó sus yesos. Claro, claro. Y a mí eso me pareció fascinante. Porque algo que hoy en día, bueno, desde hace muchos años ha sido tan desconsiderado, que se ha tirado tanto, ¿no? Tantas reproducciones que han ido a contenedores, que se han apartado en salas obsoletas, como por ejemplo está pasando aquí en Barcelona, en la Escuela de Artes y Oficios, en Irmás Lejos, ¿no? Claro, claro. Y me voy a protestar todos, porque eso es verdaderamente criminal. A mí Rodén me gusta muchísimo, como a todos. Pero hubo un problema en Rodén que ya había acabado en la pintura. Y es toda la cantidad de ayudantes que tuvo, que intervenían en su trabajo, para aumentar su trabajo. Eso hizo daño a la obra de Rodén. Hizo bien a su producción, pero hizo mal a su obra. Sí, a su oficio, a su, bueno, como promoción, como en ese aspecto hizo mucho bien, porque su obra se multiplicó por cuatro o por cinco. Pero hizo mal porque a partir de un momento se reblandeció su trabajo. Su mente. En ese episodio me pareció, Néstor, porque al donar lo más humilde de su taller, y además decía que lo donaba también para, incluso su colección de antigüedades y de escayolas, del repertorio grecorromano, porque parece ser que, bueno, tú lo acabas de decir, que se movía con un taller increíble, pero formaba a los trabajadores también a partir de esas escayolas. Sí, claro. Y bueno, siempre tenía... Es el método antiguo. Eso ya, en la pintura ya había terminado, en la pintura de su época ya había terminado. Bueno, la obra inacabada, un dibujo, aquí te pongo con Alonso Cano. Sí, sí. Hay muchas manifestaciones, pero, y siento seguir con las citas, pero Plinio dice, pero hay algo que es ciertamente raro en extremo y digno de ser recordado. Las obras de los artistas que han dejado sin acabar, dice, son causas de una admiración mayor que aquellas que han sido acabadas, porque en ellas se pueden seguir los pasos del pensamiento del artista. Ahí hay un episodio intermedio. Tú decías, recuerdo que la exposición que hiciste, creo que en, bueno, en la Thyssen, que fue en el 90 y... En el 11, en el 11, la que hice yo solo. Y después con el grupo de los figurativos de Madrid, hace año y medio. Decías que, bueno, llevabas cosas inacabadas, ¿no? Ah, sí, claro. Finalizabas. Sí. Y manifestabas que la gente se iba a sentir como si entrara en tu estudio. Claro. Pero eso es magnífico, ¿no? Eso es magnífico, sí, por eso se hizo. Se hizo para que la gente que más o menos pueda tener curiosidad por ver cómo se gesta un cuadro, ver cómo se gesta un cuadro, en un momento en que se pueda hacer de tantas maneras. Entonces, ver, entrar en un estudio de un pintor o de otro pintor, a lo mejor hace dos mil años no había demasiada diferencia. Habría diferencia en relación a la relevancia o a la modestia del escriptor. Pero ahora es el método tan distinto que puede haber de uno a otro, incluso dentro de la figuración o dentro de la estación. Entonces, enseñar obra inacabada, si ya tiene algo interesante, ves el motivo, ves qué diferencia hay entre lo acabado y lo inacabado, en qué ha consistido, en qué ha ganado y en qué ha perdido el trabajo. En este caso, yo más que inacabado este dibujo, yo veo que no hay una voluntad de acabar, sino una voluntad de esbozar algo para retener una idea. Yo llamo inacabado a otra cosa. Llamo inacabado a una obra que nace con la intención de llegar hasta el final. Es una vida truncada, digamos. Eso es una obra inacabada. Los dibujos como tal, esbozos que son, como son primeras ideas... En un esbozo no es un dibujo inacabado, es un dibujo que cumple su misión solamente de apuntar una idea, nada más. Entonces, haces unas primeras rayas. Unas primeras rayas para atrapar algo que tienes en la cabeza. Pero tiene que ser así, porque quieres ver un ritmo, quieres ver un inicio de la materialización. La obra, a partir de un momento, ya la comienzas. Y a partir de ahí sí que se puede decir que la obra va hasta el 9, hasta el 10, hasta el 1,5. Y a partir de ahí sí que se puede interrumpirse, pueden pasar muchísimas cosas. Hay pintores que le pasan muchas cosas, pintores que tratan de que no le pase nada, que sistematiza su trabajo más. A Leonardo casi todo se le quedó a medias. Porque era un hombre que relativizó tanto, tenía un anhelo tan sumamente extenso de lo que debía de ser el límite de su trabajo, que siempre le pasaba algo, siempre le pasaba algo. O el que le encargó la cosa tenía que salir por pies porque la ciudad la invadía Francia. Siempre le pasaba algo a Leonardo, siempre. Porque no podía pintar al fresco con la técnica que había heredado, él quiso inventarse una técnica nueva y se le cayó. Y es lo que le pasó en la cena. A Miguel Ángel, como respetó lo heredado, no le pasó absolutamente nada. A Leonardo nada le parecía bien casi de lo heredado. Él quería, fue en ese sentido un hombre completamente contemporáneo. A nosotros sufrió las cosas que nosotros podemos sufrir. Pero en general eso pasa más ahora que, vamos, le puede pasar también a Goya, pero pocas veces. Esas frases que se recuerdan como una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las posibilidades. Eso es verdad. De hecho también, quizá una obra, no sé si estás de acuerdo con ello, pero una obra, si la finalidad es un propósito, se acaba cada día, aunque la retomes al día siguiente. Una obra puede tener muchos finales, ¿no? Un final soñado, pero puede tener una jornada de trabajo y considerarse acabada también. Yo pienso que la obra acabada hasta Velázquez, todos sabían en qué residía. Los dedos tienen que estar terminados, las uñas tienen que estar puestas. Todo tiene que estar, un cuadro de Van Eyck es un cuadro acabado, un cuadro acabado. A partir de que la pintura empieza a tener, estar marcada por una individualidad, ya tienes que situarte dentro del espacio del pintor. Entonces piensas, esta pintura de Velázquez está demasiado, no está acabada. No está acabada. Cuando ves la mujer que cose, esa pintura no está acabada. Las manos no tienen el nivel de la cabeza. Acabó la cabeza y dejó lo demás solamente lo que se llama manchado. Porque ya no había un lenguaje de la pintura único. Una pintura de Tapies, ¿cuándo está acabada? Podríamos decir cuándo está acabada una pintura. Lo tendría que decir él y él tampoco podría decirlo. Una escultura de Chillida, ¿cuándo está acabada? ¿Cuándo está acabada un Chillida? Ahora, una escultura de Francisco López, que lo que quiere es retratar a su mujer, que tenga sus ojos, que tenga su boca, que tenga su nariz, que tenga sus orejas, las dos orejas, que tenga sus manos, que tenga sus zapatos, ahí hay un recorrido que tienes que hacer. Y se acaba cuando la ve delante. Cuando la ve delante. Y esa es la diferencia. Entonces, hay una pintura, claro, pues es evidente que acabarlo, pues es lo que estamos viendo ahí. Eso está acabado, aquello está copiado, más que acabado. Y venía a cuento la imagen por seguir un poquito con la realidad. De qué cosa tan impresionante. Incluso el reivindicar la proximidad como quizá el camino más acertado para oler la realidad. Por ejemplo, la máscara. Cuando el artista empieza a hacer máscaras del natural, ahí se apropía la realidad, porque antes solo hacía cosas hermosas. Pero es que eso es hermoso también. Lo es también. Claro, claro. Pero ahí hay un contraste que estaremos de acuerdo. Lo que pasa es que esto hay veces que la sociedad no lo quiere ver. Porque tú dices, nunca te sitúas tan cerca de una persona cuando la tienes que medir. Es decir, esa proximidad es la que te da la realidad de las cosas. Yo cuando medía el rey para la escultura, yo me puse aquí. Así, así me puse. Y es que lo olías. Es la medida, es la distancia del médico. Cuando eso es posible, cuando te dejan acercarte tanto. Entonces eso es una cosa que tiene que darse la circunstancia, pero cuando se da es fantástico. Yo pienso que algo de eso tiene que haber en el arte siempre. Algo tiene que recoger, esa cercanía, de esa cosa que no es que moleste, pero que es inquietante. Pero la figuración, o sea, esa figuración, si hablamos de la figuración, ha sido como el río Gualiana que aparece y desaparece. Hay momentos que la sociedad se harta de verse, de verse como es, y se pone a soñar. A veces están los dos caminos, van a la vez, van juntos, van uno por aquí y otro por allí, y son contemporáneos. Pero muchas veces el arte egipcio ha ido cientos de años soñando. Y luego en un momento determinado de repente aparecen una serie de bustos que son personas, son hombres y mujeres, con su nariz gordos, delgados, como eran, con sus avalorios, con todos los detalles. Entonces notas que la figuración, la gran figuración, ha ido hundiéndose y ha ido saliendo. Ha ido hundiéndose y saliendo. En este momento yo pienso que van las dos a la vez. Hay en el hombre una sed de conocimientos, se ve en la literatura, se ve en el cine, películas que dices ya no puedo más de realidad, no puedes aguantarlas. Y otras películas que son puramente para distraer la mente. Hay un exceso de información. El hombre necesita también descansar un poco de la realidad. Parece que necesita descansar. ¿Ese descanso es un buen descanso o es un mal descanso? Pues eso es lo que se puede hacer. Porque claro, el buen descanso, pues una pintura del bosco, que no pretende ser la realidad tal y como el ojo lo ve, está tan nutrida por la realidad a partir de las experiencias, que es la realidad de la pesadilla. Pero lo malo es cuando no es tampoco la realidad de la pesadilla, sino que es una cosa rutinaria que no recoge elementos vivos del mundo real. Eso puede ocurrir en la figuración y yo me imagino que también en la estación. Sin embargo, la figuración te da muchas satisfacciones. Como queda, te ancha. Sí. Aquí aparecería mejor. Impresionante. Sí, sí, ha quedado como colapsada. Claro, claro. Hablábamos de la obstinación a que las cosas desaparezcan, tal como un día sucedieron, ¿no? Sí. Tu nieta pequeña, ese niño que seguramente murió y algún romano dejó de pensar que... Yo pienso que creo que ha pasado pocas veces eso. Cuando ves la historia del arte general, ves muchas épocas de sueños, sueños maravillosos. Leonardo es un sueño maravilloso. La realidad está varios escalones por encima del mundo real. Miguel Ángel igual, Rafael igual. Realidad, Caravaggio. Antes de Caravaggio, pues Masacho. El Adán de Masacho. Dices que pocas veces, que pocas veces aparece el mundo real. Que pocas veces el hombre necesita verlo reflejado. Creo que pocas veces. Pero en un momento determinado surge, y surge incluso a la contra de la sociedad. Es como si a la sociedad no le gustara que estuviera ese hombre contando esas cosas. Como diciendo, no seas pesado, no cuentes todo eso, si ya lo sabemos. Pero lo tiene que contar. Y cuando ya te alejas y lo ves, pues la pintura de Caravaggio, aparte de reflejar el mundo real, tiene una parte emocional de él que ya no es un peso del mundo real. Es un acierto del arte. Ya se puede llamar arte. Saldrá un Caravaggio, un poquito más adelante. Aquí lo tenemos. Sí, claro, un Caravaggio. Ese que me enseñaste tan fascinado por la capacidad. Y curiosamente, bueno, hablábamos de un cupido, dormidito, dormidito seguro porque su madre, ya harto de verlo tirar flechas a diestro y siniestro, le dijo, anda, vete a descansar. Y curiosamente, aquí está un carrache que representa la muerte. Entonces, el sueño y la muerte, ¿verdad? Claro. Es más la muerte aquel que el otro. Fíjate. Sí, sí. La muerte está en el vivo cuando el vivo está bien, está bien representado. Y Caravaggio lo representaba muy bien. Bueno, de hecho, el sueño era la breve muerte, ¿no? Claro, claro, claro. Y la muerte, pues al contrario, pues un largo sueño. Sí, pero ahí estábamos. Te sorprendía por la capacidad de reflejar la niñez, ¿no? También. Pero refleja en lo de arriba el peso de la vida. El peso de la vida. El peso de la vida que él lo sentía porque ya en el final de su vida él lo debía sentir siempre, el peso de la vida. Pero eso ya lo hace, yo pienso, que muy en el final. Y él estaba perseguido. Él iba corriendo para que no le mataran. Y pintando. Corría, pintaba, corría, pintaba. Y hasta que ya acabaron con él, ¿no? Entonces, está esa parte de la vida verdaderamente dramática, que a veces es insoportable, de ver. Hace falta estar educado en el lenguaje del arte para poder encontrar placer en verlo, porque es muy duro de mirar. Es como lo de Bacon, más duro que lo de Bacon. Es eso. Porque lo de Bacon, en el Bacon hay más un juego. Allí no hay ningún juego en Caravaggio. No hay ningún juego. Entonces, el equilibrio, digamos, que es Velázquez, es el hombre que la vida la sabe leer muy bien, le interesa mucho, pero no tiene un sentimiento dramático de ella. Es un equilibrio entre la sombra y la luz. Si estás dentro de la sombra, pues es una desgracia, claro. No, sobre todo para el pintor, más que para el espectador. Velázquez tenía algo de apesadumbrado, ¿no? No, Velázquez. Era una persona muy inteligente. Un hombre muy inteligente y muy equilibrado. No le pasaba nada malo. Al Caravaggio da la impresión de que le pasa algo malo. De que le está pasando algo malo. Está escapando de algo que no puede resistir. Velázquez es una persona que no tiene que escapar de nada porque todo lo tiene bien. Es como una persona con toda la salud del mundo. psíquica y física. Entonces, él se nota que su pintura va desde los cuadros oscuros de Sevilla, va hacia la luz cada vez más, cada vez más, cada vez más. Conforme va haciéndose mayor, cada vez va más hacia la luz. Eso yo creo que no ha ocurrido nunca en el arte. Porque más bien ha sido al revés. Cada vez se va desprendiendo de las sombras más. Cada vez se va desprendiendo más. Eso indica un equilibrio y una inteligencia suprema. Claro, fíjate. Tenía razón. Sí. Sí, fíjate. Fantin Latour. Sí, es Fantin Latour. Tenía razón. Sí. ¿Qué es Fantin Latour? ¿Qué es Fantin Latour? A mí no me parecía Fantin Latour. ¿Qué te pareció? Me parecía mejor que Fantin Latour. ¿Te parecía incluso? Mejor, podía parecer de Manet más hecho que Manet. Yo no sé si les estamos cansando a esta gente que está aquí. No queréis decir nada, Dani, queréis, porque igual yo estoy saliendo por los celos de Úbeda después de venir aquí a Barcelona. Sí, bueno, uno se hace un guión durante semana y media. Sí, tu guión está muy bien, pero es lo que yo digo. Tu guión es fantástico. No, por Dios. No queréis decir nada. Venga, abrimos un intermedio, turno de preguntas. Si os parece, si os parece, algo que tenga que ver con vuestro trabajo. No, no hay preguntas. Pues seguimos con lo nuestro. Te puse al lado Leonardo. Claro, claro. Vamos a ver, Carducho, dibujar, especular, más dibujar, ¿no? Dibuja, dibuja, por favor. Sí. Con materiales tan humildes. Carducho, tiene sentido hablar de Carducho si se conocen a Carducho. Carducho era un pintor de la época de Velázquez, un poco mayor que él, que estaba en la corte cuando llegó Velázquez. Y era, en fin, partía mucho el bacalao, era un mandamás de la época. Un hombre muy dogmático, que tenía un criterio de lo que debía ser la pintura. Llegó Velázquez con una forma de pintar que no tenía nada que ver con la suya. Y a él, él le asustaba Caravaggio, pero Velázquez que lo tenía al lado le asustó más. Porque Caravaggio lo tenía ya muerto. Entonces, él sufrió a Velázquez. ¿Cómo que sufrió a Velázquez? Entonces, lo que dice Carducho, no hay que escucharle, hay que hacer lo contrario. Es decir, no dibujemos. Hombre, de Velázquez creo que... Si decía la verdad, no hay que hacerle caso. Porque él estaba absolutamente dolorido de ver algo nuevo que él no podía entender, ni quería entender. Que era una pintura que se salta toda la normativa que él le había costado muchísimos años aprender. Como a todos los que estudian las normativas. De hecho, lo acusó falsamente de solo saber pintar cabezas. Claro, de solo saber pintar cabezas. De que lo que pintaba eran cosas que rebajaban el mundo de lo que debía ser el arte. Que el mundo real era un mundo imperfecto. Una serie de barbaridades terribles. Pues, quedamos que hay que seguir dibujando. Claro, claro, claro. Aunque lo diga Carducho. Aunque lo diga Carducho, sí. Y aquí te he puesto con Durero. Claro, fíjate que compañeros. El que hace las cosas por primera vez es algo que hay que arrodillarse. Porque tiene un mérito enorme. Tiene un mérito enorme. En principio, aquello lo hizo, yo creo que nada más que para él. Yo creo que la gente no quería ver eso. Porque eso parecería, como diría Carducho, una cosa indigna. Unas florecitas, una llerecita de nada. El hombre era la imagen de Dios. Y había que hacer cosas que tenían que ver con la imagen de Dios. Y no pensaban que la naturaleza era la imagen de Dios. Entonces, este hombre es el primero que hace un insecto. El primero que hace una planta que nace de la tierra. El primero que hace un trozo, una piedra. El primero que mira todo lo que estaba delante de todos los hombres. Y lo mira con admiración. Eso señala un lugar que después, pues todos hemos ido allí porque es un lugar lleno de atractivo. Pero en aquel momento, en aquel momento no era así. No era así. Los atractivos eran otras cosas. Entonces, los primeros son los grandes. Y después venimos los demás. De todas maneras, este mundo minúsculo, de mirada cercana, me pregunto por qué también la necesidad, me pregunto de una manera muy sana, la necesidad de irse, de trascender el tamaño, de ir a lo colosal. Tal como, bueno, ha sucedido siempre. Claro, no siempre. Yo pienso que no. Yo creo que en el mundo antiguo, lo grande tiene que ver con los dioses. Los dioses eran grandes, lo representaban también como algo grande. Los egiptos ya hacían cosas grandes cuando podían, cuando tenían una posibilidad de poderlo hacer, hacían cosas grandes. Cuando la sociedad tenía medios, entonces hacían cosas grandes. Lo grande iba unido a lo grande como concepto. Yo pienso que lo grande contemporáneo es más impuro. Y tiene que ver con el cliente, tiene que ver con unas motivaciones que ya no son sagradas. Me parece a mí. Porque además yo pienso que el arte moderno ha nacido en el estudio, ha nacido tratando de expresar cosas, no pequeñas, cosas muy íntimas, que no tienen un tamaño grande. Yo pienso que si ves toda la escultura desde Rodén, es siempre pequeño, en general es siempre pequeño. Entonces, una cosa de Giacometti, si a lo mejor le hubieran pedido una escultura de 20 metros, igual la hace o no la hace. Porque él tuvo la posibilidad de hacer unas ampliaciones para Nueva York y él tiene unos dibujos, un arquitecto. Sí, algún proyecto hay. Sí, de colocar tres esculturas en un sitio de Nueva York relevante. Y al final no lo colocó, hizo muy bien, porque ver todos los días a Giacometti en la calle, salí a la calle y lo primero que ves a Giacometti es demasiado. No es lo mismo ver eso que ver las esculturas antiguas, ver un caballero sobre un caballo. Esas formas, son lenguajes tan sumamente inteligibles para todos. Lo que decimos en general, los que somos figurativos, hacemos un trabajo muy individualizado. ¿Eso merece ser mostrado fuera? Pues no lo sé. Lo mío, yo he tenido nada más que dos ocasiones y media de colocar las cosas fuera, fuera del control del coleccionista. O sea, el arte moderno nace para un espacio pequeño que es la colección privada y todo lo más el museo. La calle parece que ya el arte moderno renunció hace mucho, hace más de un siglo, a colocarnos en la calle como algo natural. Lo que pasa es que ahora, pues, en todas las rotondas hay esculturas, porque si te encargan algo no lo vas a menospreciar, lo haces. Pero ya no es necesario. Ya hace casi mejor un olivo o hace mejor casi cualquier cosa antes que una escultura. O sea, la escultura que nace de un espacio tan íntimo necesita también un espacio muy íntimo. El espacio colectivo, yo pienso que si fuéramos verdaderamente honestos diríamos, ya no vamos a querer todo. Hemos renunciado a eso, vamos a renunciar y a merecérnoslo. A ver si aparece quizá con el tiempo un lenguaje de todos. A lo mejor un día aparece un lenguaje de todos. Y entonces se puede colocar en la calle. El arte antiguo estaba todo en los templos, estaba para todos. El Partenón estaba para el pastor, para el aristócrata, todo el que subía allí veía los trabajos que habían hecho tan maravillosos. Y todos encontraban una forma de placer. El que sabía unas formas más cantidad de motivos que la persona más simple. Pero la ven en un rendido de Placiteles, pues debía de ser, esa señora desnuda, en mármol, allí al aire libre, debía de ser una cosa verdaderamente asombrosa y maravillosa. Más que asombrosa, maravillosa. Se buscaba más el maravillar que el asombrar. Entonces ahora, pues a mí me encargan una, pues ahora a lo mejor hacemos algo para una ciudad, pues lo vamos a hacer tres escultores. A lo mejor tres es mejor que uno. Parece difícil, ¿no? Consensuar... Ya, yo pienso que lo ideal es que lo hiciera el pueblo, a ver qué le salía, a ver qué se le pasaba por la cabeza. Antes, lo que el pueblo quería, lo quería también el artista, y eso era lo extraordinario. Cuando el artista ha querido algo distinto de lo que el pueblo quiere, ha empezado a ver esa especie de desarmonía tan tremenda que estamos viviendo. Y el desencuentro, ¿no? El hombre parece que puede ser libre, puede ser libre, y puedes, a lo mejor te matan, pero puede ser libre. Y eso es una cosa, es una conquista. Me pareció entender que, bueno, habías mencionado, incluso insistido en que aquello que se encuentra adentro, acaba por explicar todo lo que se sucede fuera. Te he puesto aquí, al lado de unos anatomistas, yo no sé si ese conocimiento que te referías, que interno... Sí, sí, me has elegido de una forma que mi trabajo parece que gana. Me has elegido a mi favor muy bien. Esa indagación, ¿no?, hacia el conocimiento del cuerpo humano. Algo que, bueno, por tus últimas noticias parece que te muere. También el placer. Yo pienso que el placer de la contemplación es algo que ha desaparecido mayoritariamente. O sea, yo he visto una exposición de Picasso. Bueno, hay dos, ahora hay otra. Pero una reina Sofía muy importante de los años del Guernica, que es su época mejor. No, él no podía esperar que la gente sintiera placer en ver sus cuadros. Él retrata todo lo espinoso, todo lo feo o todo lo antipático que pueda tener por dentro al hombre. Lo dice con la pintura. Leonardo todo lo misterioso y todo lo bello. Entonces, yo pienso que el placer de ver algo lo tiene Francisco López, lo tiene mi mujer, María del Pilar Moreno. Lo tiene mi tío. Lo tiene un tipo de artista que no es muy estimado. ¿Por qué? Porque parece que se estima mucho lo desagradable. Yo pienso que tiene más prestigio lo desagradable que lo agradable. También en la literatura. O sea, una obra como Kafka de un hombre que se convierte en animal es muy expresivo, como premonición de lo que puede ser el mundo moderno. Pero han sido cosas tan insignes, tan fantásticas. Han abierto tantos espacios que se ha sumado demasiada gente, que en realidad no es Kafka, ni padece, ni siente todo eso. Y encuentra placer en poner a unos niños ahorcados en arco, por ejemplo. Ese tío lo que quiere es vender el trabajo y él encuentra únicamente una fórmula llamativa dentro del espacio negro. Entonces, el espacio luminoso es un espacio muy intransitable, muy poco transitado, porque no es estimado, porque se relaciona con lo blando, se relaciona con la persona acomodaticia o pelota de la sociedad. Entonces, a lo mejor es mejor mantenerse ahí, en una quietud. Fantástico, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, sí. Pues vi estas cayolas, las cayolas de esta escultura, estaba en el Museo de Reproducciones, que estaba en el casón del Buen Retiro, estaba esta pieza egipcia. Que no es más alta que esto, es un hombre pequeñito. Es pequeñito. Y se le veían las grietas de la madera, como están ahí. Sí. Hablábamos del interior que... Es asombroso. En fin, forma parte de la mirada, ¿verdad? Es una persona, ¿eh? Es la mirada, ¿verdad? Sí. Es una persona real. Yo te he puesto esta imagen porque te comenté que, leyendo, bueno, o repasando el tratado de pintura de Leonardo, entra un enunciado que es un poco así como enigmático, que dice, el hombre solo se puede situar en 18 operaciones. Ya, ya, ya. Y te quedas ahí, parado, pensando, ¿y qué dirá ahora ese hombre? Sí, este hombre tan sabe. Pues dice cosas que, dice, las 18 operaciones son estarse quieto, moverse, correr, permanecer en pie, apoyarse, sentarse, inclinarse, arrodillarse, resbalar. Sí. Y unas cuantas más, ¿no? Dice, tirar, golpear, ser empujado, cargar peso. No habla del mareo, por ejemplo. No habla del mareo, pero bueno. No habla de las cosas que siente una persona enferma. Claro. Porque no está enfermo. No, pero a lo mejor deduces que ese desmayazo, estar suspendido de ánimo, podría representar. Ahí está la parte, la parte... Y mi pregunta, que te la vuelvo a hacer, para que expliques aquí a nuestros amigos, es el por qué no has, de alguna manera, examinado todas esas posiciones que tienen que ver con los movimientos. Es decir, con exigir al hombre algo más que mostrarse delante de ti. Yo te decía lo que pienso así sobre la marcha, tampoco lo he estudiado mucho, pero coincide, salvo excepciones, con que el hombre encuentra en lo estático una posibilidad de contemplación y de reflexión mayor que en lo dinámico, que tiene que ver con algo, con una etapa muy menospreciada, que es el barroco. El barroco es la etapa del mundo del arte, creo yo, menos estimada. Es donde ha estado la gente más impura, en el barroco, como arquitectura, como pintura, yo no sé, como literatura. Pero es en el barroco. Entonces, una figura que vuela... No se creen tampoco mucho en los milagros. En esa época volaban ángeles, las personas le pasaban, levitaban, pasaban cosas que ahora mismo no pasan. A la gente a la vez, o sentada, o andando por la calle, como la hace Giacometti. Entonces, ese revoloteo de las personas, como un pájaro, parece que es muy difícil de visualizarlo en la vida. O como dices, también, afeitándose o lavándose o estando en unas situaciones más rotinas. Sí se ve, yo lo quiero hacer todo eso. Sí, pero son cosas con un movimiento mínimo. Mínimo. Sí, sí, sí. Yo pensaba, mirando, si colocas lo anterior... Sí, claro, por supuesto. Porque yo hago esculturas de madera. Y el problema de la madera, lo que pasa ahí, es que en la madera las piezas se abran y se vean las grietas. Los escultores españoles de arte religioso lo forraban con tela. Enlazaban. Lo forraban con tela. Sí, y le ponían yeso encima. Eso es bueno. Bueno, es conveniente forrar la madera antes de finalizarla, con un lino muy fino, para que si se mueven las piezas no se aparezcan las grietas de las juntas. O no había pensado en eso. Hay algunos que piensan a diario porque tienen una asignatura que... Sí, es bueno hacerlo. No, depende de lo que quieres expresar tú. Tú, por ejemplo, buscas la simplicidad del material... Sí. Y yo creo que cuando se ve las grietas, pues se ve tu obra. En porcentes y en telas, pues... Yo veo las esculturas de Francisco López de madera. Casi todos nosotros trabajamos sobre bronce o sobre madera. La madera tiene la gran maravilla de que puedes continuarla, puedes cambiar cosas, cosas que no puedes hacer en el bronce. Entonces, casi todas las esculturas de Francisco López, que las acabo de ver en las exposiciones últimas, todas se le ven las juntas de las piezas. Todas se han saltado un poco. Eso puede ir a más. Entonces, yo no sé si forrarlo con una tela fina, que yo a veces lo he hecho en mis cosas, pues no sería conveniente. Lo que dices es lo mejor, es dejarlas y que pase lo que sea. Es que, para lo que sea, yo para lo que sea epic, yo creo que la sensación que es tu lugar, el tiempo pinta mucho. Sí. Entonces, ese rasgo del material... Ya, ya, ya. Bueno, pues nada. Hablabas del barroco, de los escorzos, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Me dijiste algo que me dejó alucinado y que después reflexioné a mi manera. Sí. Que me dijiste que Beethoven, que ahí tenemos esa máscara funeraria, que el pobre murió, pues, con ese ritus, ¿no? Claro, claro. Una enfermedad muy dura. Una enfermedad del siglo XIX, tan terrible. Que Beethoven también fue un músico de escorzos, ¿no? A diferencia de otros que... Sí, es un músico de escorzos y hay literatura de escorzos. Este escorzo, a mí este hombre, es que no me parece un hombre, me parece un muñeco. Yo no sé qué pintor es, Guido Reni, Carrachi. Carrachi. Es una pintura muy impura, porque quería fabricar la máxima perfección uniendo el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Una serie de mejunjes, de cosas, de rutinas y de sistemas que en el arte no funcionan para nada. Y le sale una obra, si lo comparas con Caravallo, que es de su época, una obra completamente retórica y muerta para beatas. Ni es un hombre muerto, ni es un Cristo, ni es un hombre vivo, no es nada. Es un muñeco feo. La saco. Sí, sí. Aquí, sin embargo, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Aquí es donde, bueno, ese impacto emocional, ¿no? Incluso yo creo, no sé si tuviste la sensación de generar dudas, ¿no? Cuando supiste los guerreos de Riafe. Yo lo, claro, es una... La dama de Baza, esta escultura ibérica que hay en Madrid y esta escultura, estas dos esculturas, las descubrieron o las mostraron, pues cuando yo tendría 30 o 40 años. Tengo las primeras fotografías que aparecieron en la prensa. Son verdaderas, verdaderas hallazgos, esto lo encontraron, ya lo sabéis, cerca de la playa. Y estaban, yo tengo libros sobre, yo no he visto las, no he ido a Riafe a verlas. He visto libros sobre cómo estaban las esculturas recién sacadas, llenas, completamente cubiertas por conchas, completamente desfiguradas. Y qué tarea de restauración hicieron tan fantástica. Porque están las pestañas, están los colores de distinto material, los labios, que son cobre, para que sean rojizos en relación al bronce del resto de la escultura. Los pezones, son cosas, son obras verdaderamente, verdaderamente maravillosas como técnica, pero además son maravillosas como todo lo que contienen, todo lo que expresan del hombre. Pues ahí te he querido también, hermanar con ellas. Sí, sí, qué bien. Sí, sí, claro. Decíamos, de hecho, ¿te acuerdas que te cité una, bueno, una parrafada, que yo le atribuí a Miguel Ángel, aquella que empezaba, si te haces escultor no serás más que un peón, agotarás tu cuerpo, no percibirás más que un salario billy, etcétera, etcétera. Lo dijo Luciano, en el segundo después de Cristo. Dice, aunque te consideren un filias, un fin, pues lo que se alabará será tu arte y no tu persona. Es decir, que pasaba, un artista que pasaba desapercibido. Curiosamente me dijiste, hombre, este personaje es clavadito, ¿no? Sí, sí, me parece, me recuerda mucho, aquí no, pero en otras imágenes, en otras esculturas que le hicieron, retratos que le hicieron, me recuerda a Pasolini. Ahí lo tienes al lado. En los pómulos, en una cosa un poco chata de aquí, como aplastada. Que Pasolini, por cierto, en el de Camerón hizo un papel, bueno, no memorable, pero... Sí, hace de Giotto, hace de Giotto. Y Silvana Mangano hace de Virgen María, guapa. Sí, sí, sí. Y decía, decía al final, no sé si lo he perdido, decía al final, para qué crear una obra si se puede soñar, ¿no? Si es suficiente con soñarla. Así acaba la película, me parece. Son las frases... Eso ya son frases. Las frases que se dicen, es como que dice, que el dinero, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? De todas maneras, tiene su encanto, ¿verdad? ¿El qué? Que Giotto le haya puesto voz en... No me gusta, esa frase no me gusta, porque a mí me parece que el oficio que tenemos, que tenemos todos los que estamos aquí, es un oficio magnífico. Es un buen oficio. Se está haciendo, la verdad es que se está haciendo tardísimo. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo que va a suceder ahora, quizá en otra ocasión... Hay una cosa que me impresiona mucho de ver lo que es el arte en nuestra época. He recibido un catálogo, me mandan el catálogo del Prado, de la exposición que en ese momento se está celebrando. He recibido el catálogo de Fortuny. Se está haciendo una exposición de Fortuny que debe ser maravillosa. Yo la voy a ir a ver en cuanto pueda. Tengo el catálogo en casa. Entonces, está todo en castellano y hay muchísima información sobre... Porque claro, hay muchas cartas y muchas cosas. Es un personaje muy cercano y muy relevante y se sabe mucho sobre él. Entonces, Fortuny da su opinión de lo que en ese momento a él le parece que es Ingres. Le parece un pintor despreciable. Es decir, que a Ingres, como gran pintor, le rescata en la modernidad. Picasso, Matisse, Bacon, todos esos grandes pintores modernos, rescatan a Ingres, le sacan de esa especie de purgatorio donde lo metieron los modernos de la época de Fortuny, que era un pintor relamido, que era un pintor académico, soso, sin vida, y lo convierten en algo verdaderamente curioso y extraordinario. Y lo veo porque yo pienso, yo pienso como piensan Bacon y toda esta gente, que hay una pasión, un fuego, una locura en este hombre, un irse hasta los límites más peligrosos, va sin miedo ninguno, como Caravaggio. Es otro Caravaggio, un Caravaggio de formas suaves, pero no tiene miedo del peligro. Y a mí eso me gusta mucho de Ingres. Pues si te parece bien con este elogio... Lloraba cuando pintaba este hombre, esta mujer. Lloraba, lloraba delante de la chica, decía la chica eso, que lloraba de desesperación y de admiración, de lo que le estaba saliendo y de lo maravillosa que era la chica. Una condesa. Sí, una condesa, la chica muy joven. Sí, el cuadro es precioso también. Un cuadro precioso, sí. Si os parece, con el elogio de Ingres y, por supuesto, de Antonio, lo dejamos ahí, abrimos un turno de preguntas. Si quieren preguntar algo. Si queréis preguntar alguna cosa. En fin. Qué pesadez, ¿verdad? No preguntéis nada. Bueno, pues... Sí, podemos continuar si quieres. Ahí, sí, bueno. Lo he contado para hacer... porque me ha llamado la atención de cómo cambian los... cómo el tiempo. Este hombre, si Fortuny fuera una persona de ahora, no pensaría así. En ese momento se pensaba eso de Ingres. Lo que pensaba este hombre tan mundano, que hablaba con tanta gente, que estaba en todos los ajos, era lo que se pensaba en la época. De este pintor. A ver qué nos dicen. Por ahí. Este. Sí. ¿Puedes levantarte? Sí. ¿Se te oye? Sí, se te oye. Nada, que me he quedado con una frase que has dicho antes. Que... Perdón. No es verdad. Vaya. Entre los... Bueno, has dicho, lo has dicho, como que los artistas de antes conocían lo que salen ahora los restauradores. Ah, claro, 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 es verdad, es verdad. El que hizo los guerreros, los guerreros de Riace, ese escultor, sabía de fundición todo. Todo, porque él hacía su fundición. Él tenía algún ayudante, tendría gente experta que le acompañaba y le ayudaba. Pero yo pienso que esa gente hacía todo, sabía todo. Miguel Ángel sabía todo lo que había que saber sobre el mármol. Ahora, no sabemos nada. No yo, que no soy un escultor. Los escultores que hacen esculturas de mármol, saben los... Todos menos él. Los que manejan las máquinas, los que manejan los escáneres, los que manejan toda la maquinaria con la que se hace ahora la obra, mucha obra escultórica. Saben cosas que el escultor lo tiene que preguntar, porque no lo sabe. Piensa que bastante hace con inventar algo. Y entonces, el escultor antiguo, yo pienso que tenía esa sabiduría de la practicidad tan enorme. Que a mí me parece admirable cuando había un solo camino. Ahora que hay tantos, no puedes aprenderlos todos. Claro, y el artista forma parte de una corporación. Ahora sabes el tuyo un poco. Claro. Yo te quería preguntar... Perdón. Pero yo te quería preguntar, porque creo que es algo un poco... Como polémico aquí en la escuela, ¿qué opinión sobre qué pasaría si un conservador se pusiera a crear? O que un artista creador se pusiera a restaurar? Yo he restaurado, si yo soy un artista creador, yo he restaurado cosas de Mari, cosas mías, cosas de mi tío, que las he encontrado sucias, que las he encontrado zarrapastrosas, las he encolado, las he limpiado y las he dejado estupendas. Cosa, cosa que tú no podrás hacer, ¿no? El restaurador, si puede pintar, pues claro que puede pintar, hombre, si quiere pintar, ¿por qué no va a pintar? Aquí se trata de... Claro, claro, claro. Y pueden los locos, pueden los niños, ¿por qué no pueden hacer los restauradores? Deben hacerlo, deben hacerlo. Deben hacerlo, para que vean lo que es pintar. Claro. Para que vean lo que es pintar, cuáles son los límites técnicos, todo eso. Sí, hombre, claro que sí, no te quedes con las ganas. Por ahí había otra pregunta. Antes se me ha referido a la fotografía para el pintor realista como casi algo, puede llegar a ser algo dañino. Sí, sí, sí. Es curioso. He visto en las fotos que se han proyectado de su trabajo, en la cabeza del niño, haciendo la cabeza del niño, fotos... Sí, 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 sí. Pero en cambio, allí, era evidente que la fotografía hacía un papel de ayuda. Claro. Pero en cambio, después ha explicado que estaba haciendo un cuadro de Madrid y tenía que ir cada día al mismo sitio y a la última hora... Más o menos, más o menos. Más o menos, sí. Que estuviera en el tiempo... Sí, 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 sí. Podría referirse un poco a esa posible, digamos, utilización perjudicial... Claro, claro. Yo te la voy a explicar. Sí. O cuáles son las bondades... Sí, te lo voy a explicar. La bondad de la fotografía es la comodidad, es la única bondad que tiene. En ese sentido, no hay que discutirla. La fotografía te permite hacer Nueva York desde Madrid. O hacer Madrid desde Barcelona. O hacer Barcelona desde Madrid. O Nueva York, hacerla... En fin. Pues te permite una serie de... Unas maniobras que si trabajas del natural te quedas muy limitado. Te quedas como Vermel en una habitación toda la vida. Allí pintando la misma mesa y la misma ventana. Pero, mira, yo he visto como un grupo de gente hace una figura real aquí en una tarima. Cada uno, cada cuadro es distinto. Y he visto también a otras personas trabajando sobre fotografía. Todos son iguales. La fotografía, como diría, no deja crecer toda la parte imaginaria que todos llevamos dentro. No lo deja crecer. Te limita en el espacio del color. No te da más que una lejana versión de lo que es el mundo real. Cuando estás ante el mundo real, las cosas cambian. La luz cambia. Todo eso es incomodísimo. Pero todo eso te da... Es como si rodearas una persona, la vieras por detrás. ¿Sabes? O sea, la fotografía no ves más que un aspecto del mundo real, nada más. Cuando estás ante el mundo real, para desgracia a veces, para incomodidad, ves muchísimos aspectos del mundo real. Y eso enriquece el trabajo muchísimo. Lo complica. Lo hace mucho más engorroso. Pero, indudablemente, creas unos espacios emocionales mucho más amplios. Otra cosa es, como Bacon, que coja una pintura, una fotografía del Papa Inocencio, de un ser humano que ha visto en un libro, y haga un cuadro. Porque lo cambia tanto que no quiere hacer en el mundo real. Les sirve únicamente para ver cómo es un brazo en un cierto movimiento. Pero cuando esas personas recogen una fotografía de una calle y la pintan tal cual es, la cuadricula y la pintan como es, no saben lo que se pierden. Esa dependencia de la fotografía a mí me parece verdaderamente triste tal y como están las cosas. Y es como un enemigo de la pintura figurativa. Es una bajeza. Me parece mal. A mí me parece mal. Yo la uso, pero me parece mal. Y hay que hacer yo los talleres que hago de cinco o seis días, los hago para hacer ver a los que participan lo fácil que es el natural, que no le tengan miedo. Es como una persona que quiera tener una relación amorosa y tiene miedo de ponerse con una persona. Y se pone con una foto. Pues una cosa así. Algo así. O sea, si no crea dependencia la fotografía es un apoyo en un momento determinado. Si crea dependencia hay que decirlo. Hay que decir lo que te quita, la parte tan importante que te quita. Y se ha hecho un hábito. Gente que se forma ya en la fotografía. Gente que en las facultades usa la fotografía porque se menosprecia tanto el natural. Se le da tan poca importancia. Hay tan poca confianza en que de ahí puede salir algo de mucho valor. Que da igual la fotografía. Y eso es lo que yo me parece triste. Me entristece. Me entristece. Y pienso que el arte ha variado tanto y ha habido tantas formas de lenguajes desde antes de Altamira hasta el nacimiento de la fotografía porque el hombre se ha tomado toda la molestia de ponerse ante la realidad cuando lo ha necesitado y descifrar eso. O sea, Velázquez tenía una persona allí. Allí, cerca. Allí al lado. Lo hacía mejor o peor. Pero lo hizo así. Entonces eso le permitió toda la transformación como observador del mundo real. De la vida, no del mundo real. De la vida solo permitió el hecho de que trabajabas del natural. La fotografía no te permite movimiento alguno. Es lo que me parece a mí. Hay otra. Tienes otra pregunta. Pero da igual. La gente está anclada ahí y no hay nada que hacer. Es como los políticos que roban. No hay nada que hacer. Será la penúltima pregunta por si alguien todavía se ha quedado con las ganas. Adelante. Te puedes levantar, por favor. Yo, de todas maneras, me gustaría una cosa porque es una cosa muy importante. ¿Tú qué piensas de lo que digo? Lo que digo, ¿te parece una razón o no? Sí, sí, sí. Sí. Me parece una razón porque... Porque... La foto plana ya... La foto plana ya ha traducido la realidad... Ya está dicho lo que había que decir. Ya está dicho. Sí. Eso es. Eso es. Es útil. Eso es. Eso es. Sí, sí. Sí, sí. Es un tema poder. Sí, sí, sí. No, no. Yo pienso que hay que a la gente llevarla hacia la contemplación del mundo real. Que lo mire. Que lo mire por lo menos. Que no parta de una fotografía. Que no parta de un niño negro de África. Que hay muchos niños que lo pasan mal aquí. Que parta de las cosas que están cerca de él. Que lo va a entender mejor. Lo va a expresar mejor. Que parta de su vida. Que sea un poco una autobiografía. El trabajo. Yo pienso que eso estaría bien. Yo quería, empezando a hablar de la fotografía y de lo que dice usted, de como desintegrar la realidad, lo que uno está viendo, la experiencia de representar así. Yo quiero saber también cuál es el motivo que lo llevó usted a empezar a dibujar, a pintar, a llegar a ser realismo. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su meta, su objetivo a la hora de ser un padre? Yo quiero pensar que lo que me pasó a mí es algo muy frecuente. Hay gente que le gusta la pintura. Hacerla. Como sin tener unas pretensiones mayores. Le gusta como le gusta bailar. O le gusta andar. Le gusta esa gimnasia, digamos. Esa gimnasia que es un poco física y es un poco mental. Le gusta pintar. El placer de la pintura es algo que se siente. Yo lo siento enormemente. Y hay niños que, lo es muy claro, niños que están absortos. Entonces, su juego es estar haciendo cosas con los lapiceros, haciendo figuras. Luego, lo que pasa es que a partir de cierta edad, el niño ya tiene más conocimiento, piensa que ya los mayores lo hacen mejor y él renuncia a ese espacio. Pero hay gente que no renuncia a ese espacio y se hace mayor dibujando. Yo, cuando empecé a trabajar bajo la guía de mi tío a partir de los 13 años, que mi tío me prestó un poco de atención y me dijo lo que tenía que hacer, yo encontré, tuve un norte. Yo vi que había algo de todo lo que yo conocía, de toda la gente que trabajaba en Tomelloso, lo que yo quería era hacer ese trabajo. Y cuando me llevaron a Madrid a los 13 años, con la intención de que fuera pintor, a formarme, y empecé a dibujar estatuas en el casón, las estatuas esas maravillosas que decimos, de la Venus de Milo, del Hermes de Plasiteles, todo eso, yo me... Yo vi que entraba en el cielo. Yo pienso, si no ingreso en Bellas Artes, no sé qué va a ser de mí si tengo que volver a Tomelloso. Yo iba a ser una desgracia. Entonces, yo pienso que cuando pasa eso, es que hay algo que te lleva en una dirección. Y esa... ¿Por qué a esas personas y no a otras? Pues yo no lo sé por qué. Hay esa dosis muy grande, porque en todo lo fisiológico todos tenemos la misma dosis, las mismas ganas de comerte, descansar, de todo. Pero en los trabajos, hay trabajos vocacionales muy marcados, pienso yo, y uno de ellos es la pintura, que después, a lo mejor, equivocadamente, lo convertimos en un oficio que nos da para comer. A lo mejor no había que ensuciarlo con esa parte de la conveniencia personal. Pero yo sí he visto a Mari, a Francisco López, cuando a Nimo Picasso, que ves una pintura a tapies, que dice, este hombre ha nacido para poner unos colores al lado de otros, porque es que lo hace como nadie. Nadie lo hace mejor. Entonces, cuando ves esas pinturas, esos trabajos hechos por esas gentes excepcionales, tienes que creer en algo sobrenatural, o en un regalo de la naturaleza que le ha hecho a algunas personas, en un don, en lo que quieras. Es como la belleza. ¿Por qué hay hombres o mujeres que son hermosos y otros feos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es una injusticia. Porque estamos los bajitos y están los altos. Porque no hemos crecido todos por igual. Bueno, tú eres un producto de tu época, ¿no? Sí. Un poquito bajo. Sí, ¿tú crees? Bueno, yo pienso que existe, y me alegra mucho cuando lo veo claro, existe ese don en algunas personas. El don de hacer un trabajo. El don de hacer un trabajo. Y es muy hermoso todo lo que has dicho. Es una maravilla. Desde luego. Sí, sí. Yo lo veo, lo he visto, lo he visto. Lo he visto. En mí hay mucha voluntad, hay mucho aprendizaje, hay mucha, mucha, bueno, no lo sé, hay mucha voluntad, pero en algunos casos, yo he visto el don, el don del cielo, o sea que a alguien le ha tocado, ha nacido con ese don, ha nacido con ese don. Ha nacido con ese don. Y habrás tenido tus momentos, y muchos, ¿no? Sí. De esa clarividencia, ¿no? De sentirte que habías llegado. Yo pienso que me he fabricado mucho. Te has fabricado. Al lado del don de algunas personas, con qué claridad lo es, por ejemplo, en Velázquez, bueno, en Velázquez y en otros, pero hay un pintor, que no lo conoce casi nadie, un pintor aficionado mexicano, de un pueblo que se llama Purísima, yo lo conocí en un reportaje que hizo Octavio Paz sobre este pintor, en una revista de José María Rizzi, me parece, en donde hablaba del pintor, un pintor del siglo XIX, de finales del XIX, llegó hasta el XX. Tiene unos retratos, él no estudió pintura, ni vio prácticamente nada. Tiene unos retratos de sus contemporáneos impresionantes, se llaman Menegildo Bustos, el Menegildo Bustos es una persona tocada por Dios para hacer el trabajo de la pintura. ¿Cómo retrata a un hombre o a una mujer? ¿Cómo lo retrata? Lo miro en cuanto llegue a casa. Sí, el Menegildo Bustos, el Menegildo Bustos, míralo. Y lo contrario, hay gente que se mete en la pintura que no tenía que estar. Ocupando espacio, como decías, ¿verdad? Sí, no tenía que estar. Se engaña. Será la última pregunta. Será la última. ¿Cómo le gustaría que sus obras escultóricas sean restauradas alguna vez en un futuro cercano o podemos decir por su futuro o no tiene la misma que no es ese? ¿Podemos hablar también de una referencia matérica? Si hubiese muchísima documentación o simplemente se dejaría una obra como la de los de Vino que os quiera dar momentitos a vacunar. No vale mucho para mí porque yo he trabajado en la escultura en un material que el restaurador puede hacer poco que es el bronce y la madera. Yo pienso que el restaurador puede hacer mucho, me imagino, también en el bronce y en la madera pero sobre todo en el mármol, pienso yo, ¿no? En el bronce ¿qué puede hacer el restaurador? Si una escultura se ha bollado, hay una cabeza bollada en el prado, una cabeza grecorromana que está aplastada por un peso, una cabeza muy grande. Pues un restaurador, ¿qué debe hacer ahí? También habría que considerar la obra como un organismo, como algo que tiene una vida... Pienso que en la pintura hay más motivos para intervenir que en la escultura. Pienso que en la escultura tiene una nobleza la decadencia que no tiene la pintura. La pintura en decadente es como una persona en decadencia, es una miseria, hay que llevarlo al hospital. Pero la escultura, un pie de Fidias, aunque no sea más que un pie, no ha quedado más que ese pie, es que es un universo. La escultura tiene esa gran ventaja sobre la pintura. Pues habrá que dejarla tal como la encuentres. Claro, yo pienso que en la escultura pues dejarla un poco como... Bien, pues... Y para acabar... Yo quería preguntarle algo que no sé, no tiene mucho problema en la traducción. Y es... ¿Qué es el primero para hacer? ¿El dibujo o la pintura? Es decir, ¿cómo se empezó con el dibujo y luego se aproximó a otro? ¿O no fue algo al revés? No sé si se me ha preguntado la pintura. Claro, claro. La pintura es lo que es más complicado de tener acceso. El paisaje, piensas el paisaje en la pintura hasta que no se mete la pintura en los botes, el pintor no podía salir a pintar directamente. Estaba condenado a hacerlo de memoria. Digamos que el paisaje comienza con corot. Se reglamenta la forma de trabajo con corot, que es cuando ya podía salir a trabajar al aire libre. Anteriormente, pues, ¿cómo pintaba Velázquez los paisajes? ¿Qué pintaba? Pues, los fondos esos que pintan los caballeros con caballos, pues, haría un apuntito y viendo el cuadro se nota que está hecho con nada. Está hecho... Tendría sus estampas también, ¿no? Para copiar y tal. Sí, sí, sí. La pintura es lo más difícil y el dibujo es lo más puro y lo más directo. Yo pienso que los niños empiezan a dibujar. No hay... A un niño le das un lápiz, si le das colores, a lo mejor disfruta más, pero a lo mejor se cansa antes. Gorrinea más. Pero el dibujo te permite una descripción que según cómo seas tú, es una descripción que tiene mucho que ver con tu educación, con tu sensibilidad. Es lo que... Es como un estudio de la cabeza. Cuando hubo ese conflicto entre la pintura y la escultura, creo entender que se resolvió confraternizando las artes a partir del dibujo. El dibujo es la madre de todas ellas, ¿no? Claro, hombre, yo pienso que la escultura ha ganado siempre la pintura. Se nota en una cosa, en que la escultura ha sobrevivido y la escultura y la pintura griega, por ejemplo, o la pintura egipcia, casi no queda nada. Del robo de la griega no queda nada. Quedan los nombres. La escultura siempre quedan restos porque es como quedan restos de una casa. Tienes que tirarla, desmantelarla completamente. La pintura es muy frágil. Muy bien. Pues, gracias por venir. Sobre todo, gracias a Antonio que ha tenido la gentileza de acercarse a esta escuela. Yo creo que a partir de hoy mismo la escuela la conocerá mucho más gente de la que la conoce. Ya has visto que hemos tenido una pequeña tortura hasta llegar aquí. Estamos lejos y en una esquina de la ciudad pero has sido realmente amable en buscar un poquito de tu tiempo para estar aquí. Muchas gracias. Al contrario, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Nos vamos a comer. Es un poco tarde ya. No, 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 no. Cada cosa tiene la foto la foto es maravillosa. Fíjate si es maravillosa. Yo la utilizo como me parece que hay que se puede utilizar como referencia pero no como es un peligro. Así nada más a la escuela. No concentra. Sí, sí, nada más. Sí, nada más. Parece de la misma cosa en la zona. Sí, todo el que haces que haces es de esto. El que es muy transparente es muy maravilloso porque no tiene siendo materia no es tan material que da transnúcido que da como el vidrio y me gusta mucho esto. ¿Qué es? Me gusta mucho. Es muy transparente. ¿No es? Sí. Es fantástico. Sí, te estresado. ¿Esto es del pentélico? Sí, con esas vetas. Con esas vetas. ¿Esta escultura de quién es? Esta es de Rebuy. Esta me comentaste una vez en tu estudio que te estabas pareciendo a la escultura. Y si, lo sentí a esta canada y dices, Rebuy, me impactó. Y esta la tenía en casa yo y te la he traído más que todo porque era muy próximo cuando modelas, inicias. Y esta es la que lo utilizaron para sacar el punto. O sea, es la más fresca porque luego la piedra la pudieron, pero el inicio de tus piezas es... ¿De qué materia está hecha esto? Esto es yeso. Es el yeso para sacar el punto. ¿De dónde salió el yeso? El yeso estaba en el estudio de la lluvia. ¿Y él hizo un barro antes? Sí, hizo un barro y ese rastro es barro. Está sacado del barro. El barro. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Esta escultura, bueno, el huevo es que es muy bueno. Se pasa que lo habíamos hablado pero no es verdad en directo porque es como muy fresca. No, y muy, muy espiritual. Es una preciosidad. Esto es yeso la rau también. Pero esto está hecho de la... Esto está hecho de la... Literal. El modelado de atrás es fascinante. Impresionante. Ahí se ve ahí. Ahí se ve todo. Se ve como como ha corrido un palillo. Los dedos. Como colocaba el barro. Los dedos. Se ve todo ahí. Vamos allá. Una maravilla. Esto es una... Esto es lo que recuerdo. Antes de que acabe el año la tienes en casa. Me impresionó muchísimo. Sí, te ha gustado. Hombre, a mí esto cómo no me va a gustar. Sí. El tamaño del natural. Bueno, se falta la carrera. Debió de coger medidas a alguien. Pero que encogerías con el barro fresco se llamaría. Claro, claro. Porque esto lo remedían todo. Algo C. Tienes también, bueno, esta es de Miguel Ángel, una reducción de arreglar que hizo él. Esta. Copiándola. Esta de acá. En el cajón estaba la escultura, el yeso literalmente cogido de lo original. Las tablas de la ley también las restauré yo. Ah, fíjate. Como la mano. Ah. Eso era más fácil. Fue más sencillito. Tengo una que me hicieron el arte 6. De alguien que llegó unos chicos que juegan como al borde, como líder griego. Parecieron a eso. Y lo que deseábamos es una secuencia de VAR hecha con la ojo y está en el yeso. Esa es una secuencia de la suja. El yeso. ¿Es la diferencia de tonos? Es del yeso. Es buscado. No, no, no. Creo que hay espalto por letras. El espalto mancha. Hace también esa escala dentro de lo plano. Hace bien. Ah. ¿Esto cómo te ves? El yeso también. Está vacío. ¿Está vacío? No, está vacío. Míralo. Está vacío ahí en la un periódica. Hacía merda de las filigranas. No pesa nada. No pesa nada. Hay un relieve de la tenía desabrochándose. Sí, sí, sí. El original lo copia es como el volumen. Cargaba muy bien con las fibras y entonces ponían esa piel lo suficiente como para registrar la cosa y después la armadura seguía siendo en ambiente fácil. La prueba de la naciones porque estamos en inglés también se movía por esos terrenos para deshacer los bueno, todo esto son robaturas. No va más allá de que el alumno tenga noción de y aquí estamos. ¿Y eso que sería la antigua con la que sería? ¿Esto? Pues yo que sé porque no estaba. Los talleres se construyeron después, a posteriores, sí. Se construyeron bajo un, claro, bajo unos modelos que parecía que respondían a un taller alto, ¿no? en algo así. ¿Qué fácil está pasando? Sí, sí, mejoró mucho de lo que fue que era una tierra yerma por conquistar a lo que hoy puedes ver si no ha habido un cambio. Muchas gracias por todo y gracias a vosotros y seguimos en contacto a ver si otra vez puede venir hasta la vista. Vamos para allá. Gracias.